Por todo el camino viniendo para acá por Lando, sí vimos muchos cocodrilos, estos son reales, estos son de verdad. Tú sabes, yo no compraría esto porque la verdad, creo que si lo compro, estoy aportando a que hagan esto, pero la verdad, no lo apoyo, pero son animales increíbles, ¿verdad?